¡Aplausos! 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 Que no puedes ver que preso estás De una tonta realidad Tarde o temprano un punto llegarás Que no puedas regresar No es un escape sin preso estás De una tonta realidad Realidad Eres especial No ves Tu realidad Es el Que no puedes ver que preso estás De una tonta realidad No es un escape sin preso estás De una tonta realidad Tarde o temprano un punto llegarás Que no puedas regresar No es un escape sin preso estás De una tonta realidad Realidad No es un escape sin preso estás De una tonta realidad No es un escape sin preso estás Gracias por ver el video.